Soy hombre, tengo la labia, la cordura, más cintura para regalar placer Y aunque le suene arrogante, soy capaz de conquistar cualquier mujer Pero a veces me siento solo, pido a Dios y me enamoro Que no me mande el castigo de penar por un querer Hablar mentiritas a tantas señoritas, por vivir como un truán y evadir lo que es ser fiel Soy hombre, no existe cosa más hermosa, ni una rosa comparado a la mujer En desnudeces mi guitarra preferida, hago música en su piel Por ellas soy mentiroso, otras veces vanidoso, lo que sea necesario por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna, las convierto en colección, a pesar que me hago un daño, no alimento al corazón Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios, mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No existe un hombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Arturo Sandoval Si supieran como abunda mi alma en soledad y sin amor Este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios, mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No existe un hombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Así sin conexión Mujeres Qué rico Aventura Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios, mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión Y yo sin conexión No existe un hombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Así sin conexión Soy hombre